Soy el profesor Charles Covarruio Flores de la Universidad Autónoma de Chile y en esta clase estudiaremos algunos conceptos básicos de parasitología. Los parásitos, los organismos que estudiaremos a partir de esta clase, todos ellos son organismos eucariontes. Los parásitos van a estar entonces constituidos por estas células que ya ustedes conocen. Es una célula eucarionte donde vamos a distinguir el núcleo de la célula, su citoplasma y todas las organelas que en ellas participan. Los parásitos entonces pueden ser organismos unicelulares. Y estos organismos unicelulares se conocen como protozoos. En tanto que también encontraremos parásitos multicelulares, que están constituidos por varias células. y en este grupo vamos a encontrar a los parásitos elmintos o también conocidos como gusanos. Y también dentro de este grupo de parásitos multicelulares vamos a encontrar a los artropos. Estos organismos parásitos multicelulares pertenecen al reino animal. Dentro de los protozoos, que son los parásitos unicelulares, vamos a encontrar la siguiente subclasificación. Por un lado vamos a tener a células que para su mecanismo de locomoción utilizan pseudópodos. Estos son los protozoos conocidos como amebas. Luego tendremos protozoos que presentan flagelos, por lo tanto denominados como flagelados. Y también dentro de los protozoos, aquellos que se movilizan a través de cilios. Un último grupo de protozoos son aquellos que tienen su movimiento a partir, girando alrededor de su propio eje. Este tipo de parásitos de tipo protozoos son los apicomplexos, o también conocidos como coccidios. en tanto que en los elmintos, que son estos gusanos que hemos descrito, también nos vamos a subdividir a estos gusanos en gusanos planos, que se denominan como platelmintos. Si realizamos un corte transversal entonces de estos gusanos, veríamos algo parecido a este esquema que acabo de graficar. En tanto que los elmintos de un cuerpo redondo, se denominan como nematodos. Luego los gusanos planos, los platelmintos, los vamos a subdividir en dos grandes grupos, dependiendo de si el cuerpo que poseen está segmentado. En este caso hablamos de cestodos. En este grupo vamos a encontrar a las lombrices solitarias, que tienen un cuerpo entonces que se encuentra segmentado. Y luego tenemos a los platelmintos o gusanos planos, que tienen un cuerpo único, y ellos son entonces los trematodos. Tendrían entonces un cuerpo único. Los hematodos no se subclasifican, y por último vamos a tener al tercer grupo de parásitos, que vamos a estudiar en las clases siguientes, que son los artrópodos. La palabra artrópodo significa apéndices articulados. Estos animales entonces los vamos a distinguir por aquellos que tengan tres pares de patas, que son los insectos, y también aquellos que tengan cuatro pares de patas, que son los arácnidos. Un tercer grupo de artrópodos corresponden a los crustáceos, pero no tendrían ninguna importancia clínica. En este curso vamos a estar estudiando entonces a algunos de estos animales, que si tienen importancia en producir patologías en el ser humano, o daño para nosotros. En el curso de microbiología, hasta este momento, habíamos estado hablando a grandes rasgos sobre las bacterias. también en algún momento realizamos los contenidos de virus, y también de hongos. Pero básicamente el principal tipo de microorganismos que hemos estado estudiando han sido las bacterias, y estas las encontramos básicamente en dos formas, que son las formas vegetativas, y también solo algunas bacterias, como lo mencionaba en algún momento, pueden producir la forma de resistencia, que son las esporas. Y entonces, los bacilos gran positivos, como el género Bacillus y el género Clostridium, son bacterias que podríamos encontrar en esta forma de resistencia o esporas. Sin embargo, a pesar de que existe esta distinción, las bacterias cuando producen una enfermedad, esta enfermedad que nosotros reconocemos como enfermedad infecciosa, es producida exclusivamente por esta forma vegetativa. Inclusive, cuando las enfermedades infecciosas de tipo bacteriana son transmitidas desde un animal hacia el ser humano, algunas de estas enfermedades podrían pasar, entonces, desde el animal hacia el ser humano o hacia el otro sentido, ¿no es cierto?, podrían pasar algunas infecciones desde el ser humano al animal. Cuando hacemos referencia a este tipo de transmisión, nos referimos a la zoonosis. e incluso, para poder, ¿no es cierto?, pasar desde el animal hacia el ser humano, podrían participar algunos vectores. en los casos que hemos estudiado en microbiología, en la parte de bacteriología, hemos mencionado, en algunos casos, a las pulgas, como vectores de enfermedades. un ejemplo sería la peste negra o peste bubónica que es producida por esta bacteria que es la Yersinapestis y, tal como lo recordamos, la Yersinapestis para pasar desde el animal que el reservorio serían las ratas. Desde las ratas hacia el ser humano participa la pulga que hemos estudiado que es la Chenopsila kiopis y, si tomamos una muestra ya sea desde las ratas o desde el ser humano o incluso desde la propia Chenopsila kiopis este vector que sería la pulga lo que vamos a encontrar en todos estos elementos o la muestra que podríamos obtener nos arrojaría lo siguiente tanto en la pulga encontraríamos a la forma vegetativa de la bacteria si tomamos una muestra desde la rata nuevamente nos encontraríamos con la forma vegetativa y por supuesto si tomamos una muestra desde el ser humano nos encontraríamos nuevamente con la forma vegetativa de la bacteria de tal manera que con esto quiero reforzar la idea de que en el caso de las bacterias esta enfermedad infecciosa siempre estaría siendo producida por la forma vegetativa en el caso de los parásitos que estamos comenzando a estudiarlos en esta clase el estudio de los parásitos puede complicarse un poco puesto que los parásitos poseen lo que se denomina un ciclo de vida o también conocido como un ciclo evolutivo y este ciclo de vida está constituido por un conjunto de estadios y estos estadios podrían ser diferentes si es que comenzamos a hablar incluso de zoonosis muchas de las enfermedades parasitarias que vamos a estudiar en esta parte del curso son de tipo zoonosis bueno, para hablar del ciclo de vida me voy a referir a un ejemplo que quizás sea más cotidiano y que tiene que ver con un tipo de artrópodo como les mencionaba hace un instante nosotros en este curso de microbiología y parasitología nos estamos centrando en los organismos que producen enfermedad en el ser humano sin embargo para poder entender este ciclo de vida voy a hacer referencia a un insecto que son las mariposas si bien las mariposas no producen daño en el ser humano si lo podrían hacer otro tipo de insecto como las moscas que lo vamos a estudiar más adelante pero las mariposas que es un tipo de insecto que no estudiamos en este curso me parece un ejemplo ideal para entender de qué se trata este ciclo de vida entonces en el caso de las mariposas cuando ustedes observan una mariposa y la ven volar con estas alas que muchas veces son de diferentes colores precisamente para como una forma de camuflaje lo que estamos observando de la mariposa en ese momento con las alas que ellas poseen son las formas adultas y en este caso las formas adultas presentan algo que se conoce como dimorfismo sexual vamos a anotar acá este concepto dimorfismo sexual en donde estos adultos algunos de ellos son entonces machos y otros individuos de las mariposas adultas son hembras como existe este dimorfismo sexual estas formas o estadios adultos se pueden aparear y por lo tanto las hembras van a comenzar con la postura de huevos y desde estos huevos emerge entonces el siguiente estadio que serían las larvas en el caso de las mariposas conocemos a estas larvas normalmente como orugas y estas larvas que van a ir creciendo van a ir pasando por diferentes estadios larvarios que se podrían conocer como larva 1 larva 2 larva 3 o incluso larva 4 cada vez que van creciendo van pasando al siguiente estadio larval y entonces después esta larva comienza un proceso de metamorfosis y lo hace dentro de una estructura que se conoce como pupa también como crisálida se conoce esas pupas donde está ocurriendo este fenómeno de metamorfosis y desde esa pupa emerge entonces nuevamente una forma adulta que podría ser macho o hembra y así entonces se repite el ciclo entonces esto que acabo de mencionar para un insecto que serían las mariposas también se aplica para las moscas que si es un artrópodo que representa algún riesgo para el ser humano pero tal como ustedes lo pueden ver aquí entonces la mariposa va a pasar por diferentes estadios que son morfológicamente diferentes sin embargo si tomamos una muestra de ADN de cada uno de los estadios de esta especie de mariposa encontraríamos que el ADN que se concentra en el interior de estas células es exactamente el mismo y que lo que hace diferente que una mariposa en el estado adulto o el de larva sean o presenten diferentes tipos de morfología tiene que ver con la expresión de diferentes tipos de proteínas lo mismo pasa con el estadio de huevo o de pupa entonces cada uno de estos elementos que hemos mencionado aquí comenzamos en este ciclo con el estadio adulto luego seguimos con el de los huevos continuamos con las larvas y concluimos con la pupa y la pupa da origen nuevamente al estadio adulto entonces el conjunto de estos estadios es lo que nosotros entendemos como un ciclo de vida o un ciclo evolutivo de los parásitos hay parásitos que presentan un mayor número de estadios y eso puede hacer más complejo el estudio de estos organismos vamos entonces ahora a seguir describiendo algunos conceptos básicos de parasitología y ahora que ya hemos entendido en qué consiste el ciclo de vida de un parásito vamos a hacer referencia a que estos ciclos de vida se pueden clasificar vamos a estudiar un tipo de clasificación clasificación de los ciclos de vida de los parásitos y la primera clasificación obedece al número de huésped y la primera clasificación esta clasificación obedece al número de huésped bueno en sí los ciclos de vida los vamos a clasificar básicamente en dos en dos grupos que serían los ciclos de vida de tipo monoxénicos y también tenemos los ciclos de vida que se denominan heteroxénicos mientras que en los monoxénicos estamos hablando de un ciclo de vida de un parásito que va a vivir solamente en un único huésped tanto que los heteroxénicos van a ser aquellos en donde el parásito requiera más de un huésped vamos a citar entonces ejemplos de ambos vamos a comenzar con los ciclos monoxénicos un ciclo monoxénico un ciclo monoxénico un ejemplo sería el de la yardia intestinalis esta yardia intestinalis es un parásito que vamos a estudiar en este curso que produce enfermedad diarreica y este protosodo es un protosodo flagelado es una célula eucarionte pero en este caso va a tener dos núcleos cada uno de los núcleos con sus núcleolos vamos a tener acá una acumulación de microtúbulos y esos microtúbulos se emergen hacia el exterior formando entonces los flagelos ese sería entonces más o menos el aspecto de la yardia de este protosodo flagelado que produce esta enfermedad diarreica bueno, este parásito se aloja en el intestino de las personas que están parasitadas y este parásito entonces produce diarreas este parásito producto de que produce diarreas se va a diseminar desde una persona que esté infectada y que esté padeciendo entonces de estos cuadros de tipo diarreicos se va a diseminar desde una persona infectada hacia otro huésped susceptible y la forma en que se transmite esta enfermedad es a través de un proceso de que se conoce como fecalismo si bien el parásito si bien el parásito puede cambiar de estadio hacia la forma de quistes sería el segundo estadio del parásito tanto las formas vegetativas de este parásito de este parásito que se conoce como trofosoito como los quistes estarían presentes en la persona que está infectada si esta persona que está padeciendo entonces está diarrea por la yardia en su intestino van a estar presentes tanto las formas vegetativas como de resistencia del parásito y se van a transmitir a ser un huésped susceptible a través del proceso de fecalismo de esta manera que para concluir el ciclo la yardia intestinalis no tuvo que pasar por ningún otro huésped esta persona cuando adquiere la enfermedad va a comenzar a manifestar entonces los síntomas después de un periodo de incubación y también esta persona que adquiere la infección en el intestino de esta persona vamos a encontrar nuevamente las formas vegetativas del parásito y las formas de resistencia que son los quistes entonces acá lo importante es entender que el primer huésped es de una especie que en este caso es el ser humano y la segunda persona que se infecta también es de la especie humana por lo tanto el parásito para concluir su ciclo de vida no tiene que pasar por ningún otro tipo de huésped pasó desde una persona hacia otra persona por lo tanto básicamente el parásito ha pasado por una única especie para concluir su ciclo de vida por eso es que podemos concluir que el ciclo de la yarda intestinalis es un ciclo de tipo monoxénico vamos a señalar entonces ahora un segundo ejemplo del otro tipo de ciclo que es el ciclo heteroxénico en este caso vamos a citar otro ejemplo un ejemplo sería el que ocurre con una de las lombrices solitarias que es la 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 tenia solium o lombriz soldado la tenia solium produce dos tipos de enfermedades en el ser humano en el primer huésped la enfermedad que se produce es la de teniasis parásis y en este caso el ser humano lo que va a estar albergando en su intestino es la forma adulta del parásito que se caracteriza entonces por la clásica forma de las lombrices solitarias con las ventosas en el caso de la tenia solum una corona de ganchitos y todo el cuerpo de la lombriz solitaria es cierto que puede tener una longitud de varios metros eso es lo que va a estar viviendo entonces en el intestino de la persona que padezca de esta teniasis estas lombrices solitarias para completar otro tipo de definición estas lombrices solitarias son hermafroditas básicamente en este parásito vamos a encontrar ambos tipos de gónadas gónadas masculinas y gónadas femeninas que van a producir las células reproductoras que les corresponden las gónadas masculinas van a producir los espermios las gónadas femeninas van a producir los ovocitos y va a ocurrir entonces el fenómeno de fecundación y por lo tanto la forma en que se reproduce este individuo que es hermafrodita es una reproducción de tipo sexuada igual como lo que habíamos descrito para la mariposa pero en el caso de la mariposa habíamos hablado de que las formas adultas de la mariposa presentan dimorfismo sexual en donde algunos individuos son los machos y otros individuos son las hembras en ese caso también es un tipo de reproducción entonces sexuada estas lombrices solitarias o esta Atenia solium va a producir los huevos que van a salir por las fecas de la persona infectada y estos huevos caen a la tierra y estos huevos podrían ser ingeridos entonces por un segundo huésped que en este caso podrían ser o son en realidad son los son los cerdos aquí aquí en el interior del animal cuando el animal ingiera alimentos contaminados con fecas y estas fecas traen los huevos de la lombriz solitaria estamos hablando de que el animal ha adquirido la infección por fecalismo estos huevos van a viajar hacia diferentes partes del cuerpo del cerdo y se van a establecer formando principalmente la musculatura del cerdo el siguiente estadio del parásito que son las larvas y que para el caso se conocen como estas larvas como cisticercos de tal manera que el parásito si ustedes se fijan ya hemos mencionado tres estadios del parásito primero es el adulto el segundo son los huevos y el tercer estadio son las larvas o cisticercos tal como lo mencioné hace un instante la enfermedad del ser humano se conoce como teniasis pero en el caso de los animales la enfermedad recibe otro nombre en este caso el cerdo le está albergando en sus tejidos al parásito a estas larvas del parásito y la enfermedad aquí se conoce como cisticercosis cisticercosis entonces hemos visto que el parásito está en uno de los huésped que en este caso el primer huésped es el ser humano y el segundo huésped serían los animales en este caso específicamente el cerdo como la enfermedad vuelve al ser humano porque el ser humano ingiere la carne del cerdo mal cocida o cruda en un fenómeno que se conoce como carnivorismo y lo que el ser humano está ingiriendo entonces no son los huevos del parásito sino que son las larvas del parásito que están insertas en la carne del cerdo y cuando esta carne de cerdo es ingerida mal cocida o cruda este fenómeno que se denomina carnivorismo el ser humano adquiere una enfermedad entonces en donde se va a desarrollar nuevamente la forma adulta del parásito entonces estamos hablando de un ciclo que en este caso es el ciclo evolutivo de la Atenia Solium en donde podemos reconocer dos huésped el primero es el ser humano y el segundo es el cerdo otro concepto que es muy importante en parasitología es definir los diferentes tipos de parasitosis existen tres tipos de parasitosis la primera de ellas son las perdón existen dos tipos la primera de ellas son las endoparasitosis y de estas sí que existen tres tenemos las endoparasitosis y las ectoparasitosis entonces las parasitosis podrían ser de dos tipos tenemos las endoparasitosis y las ectoparasitosis en el caso de las endoparasitosis en este caso podemos hablar de un concepto que ya hemos aprendido que es el de infección cuando hablamos de un proceso de infección hacemos referencia a dos procesos que deben ocurrir que es la entrada del organismo y luego no es cierto hablamos de que el organismo que ha ingresado dentro de otro puede multiplicarse entonces cuando hablamos de endoparasitos estamos mencionando que el parásito va a ingresar dentro del huésped y efectivamente este parásito va a producir un proceso de infección que implica la entrada del organismo y la posterior multiplicación de éste en el caso de los ectoparasitos ya no podemos mencionar la palabra infección porque en realidad el parásito va a estar siempre por fuera del huésped y en este caso se conoce como una infestación ejemplos de parásitos que viven fuera de nosotros serían los piojos las personas no sufren una infección por los piojos sino que lo que padecerían sería un proceso de infestación porque el piojo nunca ingresa dentro de nosotros nunca va a ingresar al huésped no así el ácaro que produce la sarna el sarcoptes escabiei lo vamos a estudiar más adelante él se introduce en este caso en este caso las hembras son las que se introducen en la piel de las personas parasitadas y por lo tanto en este caso la sarna sí sería una infección les decía entonces que dentro de las endoparasitosis vamos a distinguir tres existen tres tipos de endoparasitosis la primera de ellas son las enteroparasitosis que van a ser todas las infecciones que van a afectar el intestino luego tenemos las histoparasitosis que son aquellas enfermedades que van a producir daño en los tejidos y por último tenemos las hemoparasitosis que son aquellas en donde el parásito lo vamos a encontrar en la sangre aquí ya hemos dado algunos ejemplos en este caso en el caso de las ectoparasitosis el ejemplo es para la pediculosis una enteroparasitosis también ya lo hemos señalado acá en el ejemplo que vimos al principio yo les mencionaba que la giardia intestinalis es un protozoa flagelado que produce enfermedad diarreica va a afectar principalmente al intestino delgado por lo tanto ese sería un ejemplo de una enteroparasitosis vamos a anotar aquí el ejemplo que hemos dado un ejemplo sería la giardiasis pero ojo que también hemos dado otro ejemplo de enteroparasitosis que es la teniasis esta enfermedad es producida por la teniasolium en el ser humano las formas adultas entonces de la teniasolium se ubican en el intestino pero también fíjense aquí que la teniasolium en el cerdo se aloja no en el intestino sino que en la musculatura del cerdo por lo tanto para el cerdo la teniasolium es un parásito que provoca en el cerdo una histoparasitosis por lo tanto por lo tanto acá dentro de la histoparasitosis podríamos mencionar que la cisticercosis en el cerdo es un ejemplo de una histoparasitosis y por último tenemos la hemoparasitosis que son aquellas en donde el parásito se aloja en la sangre y el ejemplo o los ejemplos más característicos son la malaria el parásito produce daño específicamente a los lóbulos rojos y también la enfermedad de Chagas el tripanosoma cruci entonces es un parásito que se va a encontrar en la sangre pero también la enfermedad de Chagas afecta a varios tejidos por lo tanto la enfermedad de Chagas podría ser al mismo tiempo una histoparasitosis como una hemoparasitosis como parasitosis bueno otros conceptos que son importantes en parasitología es poder definir los tipos de huésped que existen entonces dentro de un ciclo principalmente ciclos que sean heteroxénicos vamos a poder diferenciar diferentes tipos de huésped y hay dos asociaciones importantes vamos a distinguir dentro de un ciclo a un huésped que se denomina como un huésped definitivo y cuando hemos localizado un huésped definitivo el otro tipo de huésped sería el huésped intermediario y el otro tipo de asociación serían los huésped vertebrados y el huésped invertebrado entonces estos conceptos es muy importante entender que no se deben mezclar cuando en un ciclo podamos distinguir un huésped definitivo todos los otros huésped serán intermediarios en tanto que cuando se distingue un huésped vertebrado los otros serán invertebrados por lo tanto no podríamos hablar de un huésped dentro de un ciclo que sea definitivo y el otro sea invertebrado ese tipo de asociación no es correcto vamos entonces ahora a definir lo que es un huésped definitivo e intermediario y para eso vamos a utilizar un ejemplo que ya tenemos aquí que es el ciclo de la teniasolium si ustedes se fijan acá la enfermedad que se conoce como teniasis ocurre en el ser humano y esta ocurre porque el ser humano está albergando a la forma adulta del parásito y además esta forma adulta como ya lo señale a pesar de que es un organismo hermafrodita la nombriz sanitaria esta se reproduce de forma sexuada entonces quién va a ser el huésped definitivo el huésped definitivo es aquel que alberga la forma adulta del parásito o aquella forma del parásito que es posible que se reproduzca de manera sexuada en este caso se cumplen ambos requisitos entonces el ser humano se convierte en el huésped el huésped definitivo de esta lombriz sanitaria como ya hemos podido distinguir al huésped definitivo el otro huésped de este ciclo que es heteroxénico es el cerdo y en él se albergan las formas de cisticercos que son las formas larvarias que no se reproducen y por lo tanto eso es básicamente lo que define a este huésped que sería el huésped un huésped intermediario básicamente el huésped intermediario es aquel que alberga las formas larvarias o aquellas formas del parásito que no se reproduce para hablar ahora del otro tipo de asociación según los tipos de huésped voy a les voy a presentar a otro parásito que es el tripanosoma cruzi el tripanosoma cruzi es un parásito flagelado que es el que produce la enfermedad de Chagas este parásito flagelado tiene tres formas o tres estadios evolutivos nos vamos a estudiar más adelante en mayor detalle así que por favor no es momento de estresarse con esta información la primera forma del parásito que acabo de dibujar corresponde a la que se denomina como tripomastigota luego vamos a tener otra forma del parásito que es muy parecida pero se denomina de epimastigota y por último tenemos un tercer estadio del parásito que corresponde a los amastigotas que son formas redondas del parásito y son mucho más pequeñitas mientras que los tripos y los epimastigotas los tamaños están próximos a los 20 micrómetros los amastigotas son muy pequeñitos y miden apenas 2 micrómetros y por otro lado son formas de vida intracelular es muy importante mencionar estos tres estadios del parásito insisto, los vamos a estudiar más adelante pero que ocurre con este parásito entonces el tripanosoma cruzi es el parásito que, como ya se los mencioné, produce la enfermedad de Chagas y lo que se sabe, o probablemente conocen, es que la enfermedad de Chagas se transmite a través de la picadura de un insecto que son las vinchucas las vinchucas cuando llegan introducen su aparato bucal vamos a hablar de estos insectos posteriormente y estas vinchucas cuando pican lo que intentan hacer estos insectos que son hematófagos es alimentarse de sangre y por lo tanto cuando llegan aquí al sitio de una picadura ellos dejan acá un resto de fecas acá en las fecas de la vinchuca vamos a encontrar las formas de tripomastigotas del parásito vamos a encontrar entonces a los tripomastigotas bueno, esta vinchuca después de haber picado la vinchuca después de haber picado se va desaparece sigue subida la vinchuca sin embargo la vinchuca ha dejado aquí una herida una herida que comienza prontamente a picar y por lo tanto la persona que ha sido atacada por esta vinchuca por lo general la vinchuca lo hacen durante la noche que afectan al ser humano y por lo tanto la persona mientras duerme y le pica esta herida que ha dejado la vinchuca va a arrastrar a los tripomastigotas hacia la zona de la herida de tal manera que luego la vinchuca puede ingresar a las células y estos tripomastigotas cuando ingresan a las células se van a transformar a los amastigotas básicamente porque esta forma si bien es la que ingresa es la que es capaz de invadir las células esta forma de tripomastigotas no se puede reproducir no puede replicarse de tal manera que cuando los tripomastigotas llegan al sitio de la herida van a infectar algunas células de la piel y van a tener que ingresar estos tripomastigotas a las células pero los tripomastigotas van a cambiar inmediatamente su forma para poder multiplicarse y lo van a hacer a través de esta forma que hemos dicho que son los amastigotas que si se pueden reproducir pero esta forma de reproducción es asexuada básicamente los amastigotas dentro de las células nuestras se están multiplicando de manera asexuada bajo esta forma de amastigotas por supuesto que esta célula que está siendo atacada por el tripanosoma cruzi en algún momento queda repleta de parásitos y por lo tanto antes de salir antes de escapar porque la célula se rompe todos estos amastigotas se van a transformar previamente nuevamente en los tripomastigotas van a aparecer acá de nuevo los amastigotas van a dar origen recuerden que se está multiplicando bajo la forma de amastigotas y van a volver a ser tripomastigotas ¿para qué? básicamente para poder ir a invadir otras células y es ahí donde los tripomastigotas podrían pasar a la sangre o también los tripomastigotas podrían infectar también otros tejidos por eso es que decíamos que la enfermedad de Chagas podría ser una hemoparasitosis o también una histoparasitosis ya que los parásitos pueden estar en la sangre si una persona que tiene la enfermedad de Chagas es parasitada nuevamente por una vinchuca acá en la sangre de esta persona va a estar circulando el parásito bajo la forma de tripomastigotas la vinchuca cuando se alimente de la sangre de esta persona una nueva vinchuca, no la inicial es en ese momento en que la vinchuca al alimentarse de sangre vamos a extender un poquito acá el aparato bucal de la vinchuca es que puede captar entonces a estos tripomastigotas vamos ahora a analizar el intestino de la vinchuca vamos a encontrar acá los ojos compuestos de la vinchuca esa sería parte de la cabeza de la vinchuca y el cuerpo de este insecto entonces básicamente cuando la vinchuca se alimenta de sangre es para obtener los nutrientes sin embargo también en este caso ha ingresado esta forma del parásito que son los tripomastigotas sin embargo ya hemos mencionado que estos tripomastigotas no se pueden reproducir el parásito va a permanecer en el intestino de la vinchuca y para poder sobrevivir en el intestino de la vinchuca los tripomastigotas van a tener que cambiar su morfología a los epimastigotas porque los epimastigotas estos epimastigotas estos epimastigotas si se pueden reproducir pero ahora lo hacen de manera extracelular si recuerdan lo que hemos mencionado los amastigotas también se pueden reproducir pero de manera intracelular en tanto que aquí los epimastigotas se van a reproducir de manera extracelular y también la reproducción es de tipo asexuada igual que los amastigotas igual que los amastigotas por un mecanismo de fisión binaria de tal manera que aquí hemos llegado entonces a lo que es interesante de mencionar a lo que nos está convocando en este momento tenemos entonces que en este caso el parásito cuando está dentro del ser humano que es uno de los huésped se reproduce de manera asexuada en tanto que en la vinchuca el parásito también acá se está reproduciendo de manera asexuada por lo tanto que no podemos distinguir la forma de reproducción sexuada ni el estadio adulto del parásito en ningún caso no hemos mencionado ninguna forma adulta del parásito los estadios del parásito recuerden son los tripomastigotas los epimastigotas y los amastigotas no existe para el parásito un estadio que podamos distinguir como forma adulta tampoco podemos distinguir entonces una forma de reproducción sexuada tanto en el huésped humano como en la vinchuca la reproducción es asexuada por lo tanto ya no nos sirve la definición de huésped definitivo e intermediario y en este caso vamos a hablar de huésped vertebrado e invertebrado lógicamente el ser humano el ser humano va a ser el huésped vertebrado en tanto que la vinchuca este insecto se convierte entonces en el huésped invertebrado así entonces como podemos distinguir este otro tipo de huésped y por último para concluir esta clase vamos a hablar ya hemos mencionado de que los parásitos pueden tener ciclos de vida en los animales lo que vamos a mencionar entonces a continuación son los tipos de zoonosis que pueden existir como ya lo he mencionado las zoonosis son aquellas enfermedades que pueden pasar del animal al ser humano o en el otro sentido enfermedades que pueden pasar del ser humano al animal vamos a tener diferentes tipos de zoonosis vamos a graficar entonces acá esta interacción entre el animal y el ser humano cuatro veces para poder entender entonces estos cuatro tipos de zoonosis el primer tipo de zoonosis son las que se denominan directas y es en donde el estadio del parásito lo vamos a dibujar acá con una letra A minúscula siempre vamos entonces a para graficar el estadio del parásito con una letra minúscula entonces lo que va a ocurrir con la zoonosis directa es que el estadio en el animal de un parásito es el mismo que podría estar en el ser humano en este caso un ejemplo va a ser el de las bacterias que hemos mencionado la Yersinapestis es la bacteria que bajo su forma vegetativa puede estar en las ratas en el animal y también la forma vegetativa de la Yersinapestis es la misma que está en el ser humano por lo tanto la Pestibumónica es un ejemplo de una zoonosis de tipo directa ahora el otro tipo de zoonosis son las zoonosis que se conocen como cíclicas y en este caso el estadio del parásito en el animal es uno pero en el ser humano el estadio del parásito es otro entonces si lo recuerdan hemos dado aquí un ejemplo de zoonosis cíclica puesto que en el ejemplo de la Atenia Solium el estadio del parásito en el humano es el adulto y es otro el estadio del parásito en el animal serían entonces los cisticercos sería entonces un ejemplo de lo que es una zoonosis cíclica después tenemos otro tipo de zoonosis que son las metazoonosis en donde aquí el estadio en el animal es uno y en el ser humano el estadio podría ser el mismo del animal o uno diferente podría ser cualquiera de ellos en el ser humano pero para pasar desde el animal al ser humano vamos a necesitar la presencia de un vector invertebrado vamos a necesitar entonces acá un animal que sea invertebrado bueno el ejemplo claramente es el de la enfermedad de Chagas me queda muy grande ahí el ejemplo lo que mencionábamos recién de la enfermedad de Chagas es que la enfermedad comienza o en el ejemplo que vimos la enfermedad comenzaba en el ser humano y luego del ser humano pasaba entonces a la vinchuca entonces en este caso la vinchuca sería el animal invertebrado que está involucrado en este tipo de metazoonosis y la vinchuca podría llevar la enfermedad hacia el ser humano o la vinchuca podría infectar ahora no a un ser humano sino que a un animal a un animal salvaje a otro tipo de animal vertebrado como algún perro o algunos marsupiales también están involucrados en el ciclo salvaje de la enfermedad de Chagas de tal manera que la enfermedad bueno, por el hecho de que pasa del ser humano a la vinchuca aquí la vinchuca también es un animal ya eso es una zoonosis pero estamos considerando que en este caso la vinchuca está llevando la enfermedad a otro tipo de animales también por eso hablamos entonces de una metazoonosis y por último tenemos acá a la saprosonosis la saprosonosis entonces de nuevo es una enfermedad que va a pasar del ser humano hacia el ser humano y nuevamente se cumple este requisito que en el animal el estadio del parásito es uno pero en el ser humano el estadio del animal podría ser el mismo o uno diferente pero en este caso para que se cumpla este fenómeno de saprosonosis el parásito va a tener que vivir un tiempo de vida en la tierra ejemplo de esta saprosonosis es la que es producida por el parásito que se denomina toxocaracanis tal como lo dice el epiteto específico de este parásito es una enfermedad que afecta a los perros para los perros esta enfermedad se trata de una enteroparasitosis quiere decir que el parásito se va a localizar en el intestino de los perros y en este caso el perro cuando defeque va a estar eliminando los huevos del toxocaracanis estos toxocaracanis van a caer a la tierra en la tierra el huevo va a desarrollar a las formas larvarias que van a madurar exclusivamente en la tierra y estas larvas ya desarrolladas en la tierra van a estar esperando poder parasitar a otro animal que en este caso debiera ser otro perro sin embargo como estas larvas están en la tierra es probable que una persona también pise ese sitio de tierra y las larvas del toxocaracanis penetren la piel de esta persona sin embargo estas larvas están buscando el intestino del perro sin embargo han ingresado ahora a la piel de un ser humano y estas larvas no van a encontrar nunca el lugar definitivo porque las larvas estaban en espera de otro perro sin embargo han ingresado a un ser humano y estas larvas nunca van a dar con el intestino y van a permanecer en la piel de la persona parasitada provocando un fenómeno que se denomina como larvas larvas migrantes esta es la condición que generan entonces las larvas del toxocaracanis en una persona entonces es una enfermedad que estaba en el animal en el perro en este caso que puede pasar al ser humano y va a provocar esta condición que se denomina como larvas migrantes pero el requisito fue que las larvas maduraron en la tierra entonces con esto terminamos estos primeros conceptos de parasitología y nos vemos en la próxima clase para comenzar a estudiar otro tipo de parásitos y nos vemos en el próximo video 3